Muy buenas tardes mis suscriptores, gracias, muchas gracias por el apoyo. Hoy haciendo, haciendo caso de mis suscriptores, leí a través de un video que subí, que dije ponganle nombre al video, un suscriptor me escribió, versátil, como nos consideramos versátil vamos a hacer este breve, este video y este breve resumen de lo que vamos a hablar, que hoy vamos a hablar de Tanguy, día de actor de gracia, perdón si se me tranca la lengua, yo de por si no hablo fino, pero como cojo un chiste frío, vamos a hablar el significado y por qué se celebra, Tanguy, día de actor de gracia, mayormente celebrado en Estados Unidos y en Canadá y otra parte de Centroamérica lo están cogiendo, en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre de cada año y en Estados Unidos y Brasil se celebra el 4 jueves de noviembre de cada año. Originalmente el día de acción de gracia se empezó a realizarse para darle gracia a la cosecha del año anterior. Su primera celebración en Canadá fue en el 1578 y en Estados Unidos se celebró la primera vez en el 1623, pero hay una controversia, no se lleve de envío, hay una controversia, que dicen los historiadores, que saben más que yo, que la primera celebración en Estados Unidos fue en el 1565, ojo sabrán ellos, en Brasil la ley 781 establecida el 17 de agosto de 1949, establece, que se estableció que se celebra en Brasil el día de acción de gracia, pero la ley 510, no, 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 500, perdón, 5110, en el 1966 estableció en Brasil que el cuarto jueves de noviembre de cada año se celebra en Brasil, pero ya lo están celebrando en Dominicana, en Puerto Rico, en África, en todo lado. Pero yo quería que ustedes supieran por qué se celebra. Un breve resumen. Y si me falta algo, ustedes lo ponen, porque con humildad, como dice Sócrates, sé tanto que no sé nada. Un humildad todo el tiempo. Y gracias a mis suscriptores por escribirme, ellos vendrán muchos videos y les voy a decir algo, cada vez que haya una fecha importante, que yo sepa o me acuerde de algún acontecimiento, que yo me acuerde, porque no lo puedo saber todo, yo les hablaré de lo que yo manejo y de lo que yo conozco. Porque siempre les he dicho que soy orgánico. Usted me pone para los lados, no hay nada, que no hay una chuleta, no hay algo de lo que yo tengo en mi memoria de tantas lecturas en tiempos anteriores. Y antes de terminar, les voy a dar un consejo a los jóvenes. Jóvenes, sí, yo sé que tú ves esos emboceros y están pegados y buscando su dinero y te llenas de odio. Sí, yo sé que tú ves a otra persona, fulano en un estudio le va bien. Eso son cosas de la vida. Pero no quita la preparación, no quita que tienes que prepararte, no quita que tú leas. Porque cuando llegue la oportunidad, te llega la oportunidad a ti y más nosotros, los pobres, que tenemos que estar sumamente preparados para esa oportunidad. Porque al rico no le piden mucho. Tú metes mano. Pero si tú tienes una esquina esperando que te llegue la oportunidad y no hace nada, no te va a llegar. Dicen que el que lee, el que lee nunca está solo. Prepárense. Nunca les voy a dar un mal consejo a ustedes que no se preparen. Hay que formarse. Formémonos para que seamos unos mejores ciudadanos. Mi gente, mis suscriptores que vean esto, muchísimas gracias. Vuelvo y les digo, si me faltó algo, pónganle. Porque es algo que yo tengo aquí. Y yo soy un tipo que me manejo orgánicamente. Muchas felicidades a mi gente de Estados Unidos, principalmente a mi gente de Cleveland, donde vivo Cleveland, Ohio, por el Día de Son de Gracia. Que lo vamos a estar celebrando esta semana aquí. Besos y abrazos. Se les quiero a mis suscriptores. Gracias por el apoyo.